Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz. Darío Noticias. Sistema informativo Darío Noticias. Estamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Con la madurada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío ochenta y nueve punto tres. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Nicaragüenses se burlan del gobierno pese al asedio policial. Pese al estado de sitio instalado por el gobierno este jueves a través de la Policía Nacional, los nicaragüenses opositores se burlaron de Daniel Ortega y Rosario Murillo en una demanda más por la salida de ambos del gobierno en el país. Nos vemos que están vestidos de máscara con ropa asimilando lo que es... Por todo lo que está preso estamos en las calles y vamos a seguir en las calles porque las calles son del pueblo. Haciendo sátiras e interpretando a diversos personajes y eventos opropios del gobierno sandinista, en su mayoría jóvenes hicieron pasarelas de burlas en demanda de justicia, libertad y democracia para Nicaragua. Mira, la movilización es señal de debilidad. Si ellos tienen un pueblo movilizado en las calles están revelando totalmente su debilidad. Así que Ortega, Ortega lo que está haciendo es reprimir el impedimento a la realización de la marcha de la ruta por parte del gobierno. En cuanto a la violación de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política en la marcha de los opositores, de la carta magna, de igual manera los artículos 52 y 53 y 54. Esto ha sido constante. Cada momento vimos nosotros denunciando esas situaciones de violaciones y limitaciones a los derechos constitucionales que tienen que ver con el derecho a la concentración, que no requiere de permiso previo, el derecho a podernos manifestar en las calles de Nicaragua porque son de los nicaragüenses y no de un grupo determinado. Y sin embargo las situaciones persisten a tal punto que ya hubo un tipo de agresión de manera directa en este caso contra una persona que tiene idea de diferencia, hablamos de Zayda Hernández, a quien miramos enfrentando la situación ya cometida por parte de oficiales de la policía que incluso ingresaron a un centro comercial, causando de alguna manera su sobra inestabilidad en las personas que me atendieron a esos centros comerciales. De igual manera tenemos que hacer de especial notoriedad la situación acontecida con el periodista del Canal 12, Armando Amaya, en vista de que él incluso fue empujado y se dio una fractura. Quiero reiterar que nosotros los comunicadores, nuestra única bandera es el micrófono y la cámara. Quiero recalcar de que perdono a este agente policía que cometió este hecho. Pues yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que iba a dar y ahí fue donde perdí el equilibrio y caí y todo el peso de mi cuerpo cayó en la mano. En la denuncia, los comunicadores exigen al gobierno el respeto al ejercicio independiente de la prensa en Nicaragua. Acá en Nicaragua ejercer el periodismo cada día se ha vuelto una profesión de alto riesgo. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete nuestra profesión. Nosotros únicamente estamos haciendo lo que la constitución política en el artículo 66 nos protege, que tenemos derecho a informar y la población tiene derecho a recibir esa información. Nosotros únicamente presentamos la noticia y la población hace su propia conclusión de lo que está pasando. Ya hemos visto todo lo que ha pasado en contra de la prensa independiente, como decía Armando, la noticia no somos nosotros, la noticia es la gente y por eso hacemos un llamado a las autoridades que se respeten nuestra profesión, así como que se respete que las personas puedan manifestarse de forma cívica y pacífica como lo han hecho hasta este momento. La agresión al periodista Armando Amaya le impedirá trabajar a por un mes por una fractura causada en su codo izquierdo tras la agresión policial que se suma a una lista de agresiones cometidas por el gobierno de Nicaragua en contra de los medios de comunicación y periodistas independientes. Marcan tumbas de manifestantes asesinados, denuncia la Asociación Madres de Abril. Las tumbas de algunas víctimas del conflicto en Nicaragua fueron pintadas con las siglas del partido de gobierno FSLN, de acuerdo a una denuncia de la Asociación Madres de Abril que aglutina a los familiares de los nicaragüenses que han muerto durante las protestas. A continuación el reporte internacional, cortesía de la Voz de América. FSLN son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional que fueron marcadas en las tumbas de varios manifestantes que murieron en el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua. Así lo denunciaron los familiares de las víctimas organizados en la Asociación Madres de Abril. Josefa Mesa, representante de la organización, denuncia que siguen siendo víctimas del Estado. Entre las estrategias represivas incluimos hostigamiento, asedio, intimidación, ataque a las tumbas de nuestros familiares. Cela Urbina denuncia que presuntamente simpatizantes del gobierno destruyeron un mural en homenaje a su hijo Jason Chavarría quien murió durante los días más violentos del conflicto. El mural de mi hijo me lo llegaron a borrar los simpatizantes del gobierno porque andaban unos motorizados. Primeramente tiraron unos disparos y después le tiraron aceite negro. La organización Madres de Abril asegura que seguirán exigiendo justicia al Estado de Nicaragua por la muerte de sus hijos. Creen que nos van a callar y eso nunca, nunca jamás me van a callar porque yo sigo exigiendo justicia por la muerte de mi hijo. No obstante, Cairo Amador, quien preside una Comisión de la Verdad conformada por el Estado, recordó que en junio pasado se aprobó una ley de amnistía que exime de responsabilidad a todos los involucrados en el conflicto. Cuando tenés más de 30 y pico, 20 y pico policías muertos, ¿verdad? Y tenés en total 200 y tanto muertos, yo le decía por los dos lados. Según organizaciones por derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica, 328 personas han perdido la vida. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa, como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. www.radiodarío.com www.radiodarío.com